¡Suscríbete al canal! Creo que las tenía todas un poco peculeras. ¡No! Mira es que rápido no, no, no. De rápido no va. Uy, se me ha olvidado cambiar... Se me ha olvidado cambiar lo de la información del de este. Se me ha olvidado cambiar lo de la información... Y arriba... Se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Uy, si hace calor... Se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Vámonos... ¿Constant? A este juego... Si le hubiesen puesto... Lo de MacGyver... No hubiese desentonado nada... Hostia... Tengo algún... Cuchillo militar cortante... Esto... Lo vamos a... Esto lo vamos a... Lo vamos a vender... No he vendido las armas de allá... Estoy sudando ahora... Como un... Parrete... Un parrete... Vale, ahora si podemos modificar... Antes de gastarnos pasta... Se oye bien, ¿no? ¿No? Sí... Ahora sí que se oye bien... Esta me queda todavía un huequecito... Vale... 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 Yo creo que... Las que estoy usando... Mira... La riquita... El pico... El pico... Solamente le puedo matar eso... Pues se lo meto... Ya... Casi 500... Mola... Lo que pasa es que... Se estropea enseguida... Pero bueno... Va de martillo improvisado... No me quedan muchas adaptas... Me dan ganas de venderlo... Pero no lo voy a vender... Que tengo suficiente dinero... Y no parece... Va este arma... Fusil de caza... El fusil que tengo... Lo vendí... El que yo tenía... ¿Dónde está el fusil? Este es el que tengo... ¿No? Esto es para vender... El dragón rojo este es para vender... Y la carabina esta... Parece que también la podemos vender... ¿No? Esta la vamos a vender... Y vamos a modificar esta... Y la vamos a vender... ¿Qué? 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 Electrificante con puntería... Electrificante con puntería... Esto la vendemos... ¿No? Muy bien... ¿Qué más vendemos? El cuchillo... No quiero para nada... El martillo improvisado... No lo quiero... Machete... Homicida... Vamos a comprar... Este también... Este también... La metrallita... También... Y el fusil... De caza... Vale... Vamos a comprar botequinas... Que no... Nos falten... ¿Qué es lo que necesitaba? No me acuerdo... ¿Qué es lo que necesitaba? A ver... Muchos quiero... Todos los que puedo... Creo que he vendido antes... Noten... ¿Qué pasa? ¿Inventario lleno? Pero que... ¿Puedo comprarme esto? Ah... Esto sí lo puedo comprar... Vamos a comprar... Un poco de... Esto... De... Componentes... Electrónicos... Productos... Químicos... Ahí... Vamos a comprar de todo... Cosas de metal... Puedo comprar más... A ver si... Vamos a comprar de todo... A ver si... Podemos hacer... Las modificaciones... A todo lo que tengamos... Tampoco necesito mucho... Y esto también... Quiero... Y fusiles... No puedo... Porque los tengo llenos... No... Son tres máximos... Vale... Pues venga... Vamos a hacer... Otras cositas... A ver... A ver... A este le falta... Que me faltan dos ratazos... Perjuicio... Tampoco puedo... Lo único que puedo es esto... O se lanzamos... Vale... Ya está todo completo... ¿No? Eh... Este... Este... Tiene... Buena perspectiva... A ver... No tengo... Bueno... Pues nada... Ahora... Cuando... Cojamos... Cositas... Venga... Pues nos vamos a ir... Con nuestro... Dragón de Hades... Vale... Lo voy a enterar... A nivel de batería... Me cago en la mano... Ahora la batería... Si... No a una cosa... A otra... Agua... Vamos a buscar... Agua... Agua... ¿Estás por aquí? Agua... 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 espero que no salga una chorradita más hay algún pringado por aquí oye, y estará el arma que dejamos ayer en la misión secundaria aquella la te voy a buscar un momento a ver si está el arma si no me la pillo, la vendo luego no creo yo, ¿no? una partida, otra no creo yo, ¿no? no, demasiado, demasiado guay ya que estamos aquí, creo que por aquí había algo, ¿no? por aquí había mira, mira, me viene estupendamente vamos a por la youtuber qué maravilla parece que no cargo si usa la folia ya, muérete ya vamos, nada, que paso de entretenerme más este tipo de juego como te entretenga un poquito no me he dado cuenta de eso de que se puede matar al otro oye, menos más que no han incluido el rollo de de que mientras te coge uno te pueda pegar otro porque si meten eso hubiese muerto trapazas más no, 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 no venga, vamos a seguir por aquí creo que me quedan unas cuantas cajas cerradas ahí por ahí creo que unas cajas cerradas no, 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 no Vale, está vivo, me parece. Bueno. Este botiquín me parece a mí que no me voy a comprar ni uno más. Vale, vamos a ir cogiendo la arma, cuando podamos la vamos a ir metiendo en la taquilla para tener... De verdad, podría haber ido por el otro sitio. Vale, ahora. ¿Qué hay? ¿Nunca aparece y desaparece? Ese que grita, ¿no? Bueno, aquí estamos en la zona de los youtubers. ¿Dónde estaban los youtubers? Ahí está. ¡Venga, vamos a activar la arma! Amanda, te dije que te quedara a Salva en Valar. No sé, no sé, pero estoy súper contenta de la que está mi colega, porque... Puede que sea posible que resultara que me quede aquí atrapada cuando se torció todo, y puede que necesite total y absolutamente urgente a alguien fuerte como tú, con ayuda a salir. ¿Debería decirte lo dije? Ya, no estoy orgullosa. Estaba intentando volver a conectarlo, y no pude resistirme a hacer un vídeo en las preciosas luces del muelle. Pero por suerte, vamos a dejar la bronca para cuando hayas bajado este cuerpecito serrano. Venga, vamos a bajarte de ahí a llevarte a un sitio seguro. Eh, quizás, pero ¿qué es de los zombies? Estos dan mucho más miedo con la bala. Pero si activas los coches de choque, puede que el sonido los haga salir. Vale, vale, ya veo por donde va. Ah, y además podemos usar la electricidad de la atracción para freír a los zombies. Así acabarás del tiro. Amanda necesita una ruta de escape. Eh, vale, vale, solamente tendremos que activar esto y matar a un millón de zombies. Por supuesto. Ah, vale, sí, estamos aquí para eso. Vamos a poner todo con... Voy a coger... Ah, vale. Bueno, no me hace falta. Hay que activar el que... Hay que activar. Aquí, ¿no? Y, hey, viendo lo bien que se trata, no podemos sacar provecho de esto. La electricidad, pero... No tengo agua, ¿no? Ah, vale. Ya este tira a metá. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? No tengo agua. ¿Dónde está? Ah, lo que activan a esta. Ya se da... Es la misma vez, ¿no? Aquí. ¿Dónde están gallicos? Ah, vale. ¿Hay batería por aquí? ¿O...? ¿Te gusta? Ah, me da la batería Ah, vale, este Pero... si activo los cochecitos, es nada más que para traer los zombies Bueno, de verdad, las misiones estas tontorronas A ver... Espérate, vamos a buscar a ver dónde hay batería ¿Por aquí hay batería? A ver, más batería ¿Cuánto me he cargado? A 6, ¿no? No, 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 no... El suelta, mía El puente está bien con este Pero era una llamada muy próxima ¡Van! 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 ¡Xuerte! ¡Van! Ah, va. ¿Dónde hay una batería? ¿Una batería? ¿Tiene ni más batería? No va a ver. No me voy a poner más batería. Vale, voy a poner más batería. No, ya está, ¿no? ¿No se han muerto? ¿No se han muerto? Vale, acabo de buscar más agua. A ver dónde hay más batería. Un poco de rollo, ¿eh? Hostia, que metí. Tiendo de la zona. A ver si se ha regenerado la batería. Ah, vale, que estás tíning agua. Vale, vamos a lanzar un pego. Eh, ¿cómo es la batería? Venga, espera. Donde hay agua. Hostia, la bombona. Menuda mujerona. No. Pero ¿cuántos me quedan? ¿Qué banco aquí? Vale, vamos a buscar... ¿No? ¿En qué hay agua? Ah, vale, ¿tártía? ¡Pero! 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 Vale, allí hay otro agarro. ¿Cómo le has jugado o qué? ¿Qué? Mirate, me voy a cargar este tío. una batería necesita vamos a lanzar wow wow yo que se lo que necesito porque es que me aparecen baterías y si nos ha muerto, nos ha muerto, venga vamos a buscar más baterías otra batería quince, me falta uno a ver, otra batería necesito yo creí que era mandarle un botón o algo dices, pero ahora que lo miro, ¿Qué dice? Amanda se ha adelantado, alcanzar a la Noria, bueno pues ahora vamos a la Noria Bueno, al final me he metido ahí Como un tonto rojo Hombre, yo prefiero este pico Yo sé que en la maza es un poco Un poquito más rápida que el pico Pero es que el pico es más efectivo Ventana llena, bueno, pues a bandar Aunque yo creo que más que bandar Lo que vamos a hacer es guardar, ¿verdad? Pero a la noria, ¿pero por qué lado? Por este, por el otro Por el otro, ¿verdad? Que ya va a hacer Que ya va a dar la vuelta que ha dado la vuelta, que ha dado la vuelta. ¿Verdad? ¿O por aquí? ¡Ah, que verdad! Por aquí podemos entrar, me la mamá. No, vamos a arreglar un momento mis armas. No puedo, hay zombi. ¿Dónde? Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Están arriba o qué? Creo que tengo que bajarla, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Voy a ver más con que me ha dado. ¡Qué chisme, tío! ¿Dónde estás metido, tía petarda? Ahí está ahí arriba, coño. No lo veía. Dice, ve a ver a Amanda la Noria, pero si ya estoy aquí. Colegas, no te enfadas, en mi alrededor. Perfecto. Estamos con los pegos. Y terrible. ¿No te alegra poder salvarme de esto? Oye, ¿no estaría guay que decapitara unos cuantos cerebros? Podrino, será un contraste chulo con este sitio tan alegre. A ver, otro arma que sea un poco más guay. Vamos a probar con la espada del oficial. La espada del oficial. Por favor. ¡Zombie pirát de diario! ¡Sabes que quieres! Esa es la forma Os estoy enseñando un tutorial de cómo arrancar cabazas Os estoy enseñando un tutorial de cómo arrancar cabezas Pirate ship You know they want it Oh, they are not getting up from that Are you winning bestie? Watch out Haunted mascots are clickbait ghouls The kids love it Guys, I know what you're thinking If we can get one Nope, two million likes on this video Today, we will make it happen Zombie pirate ship You know you want it Vale, eso no vale Tiene mucha energía Las que cocina tienen que ser Cuando les quede poco, no? Vale 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 La Lampe Chico de mascots Mejor de la amada Cicos de mascots Los chicos love it Do Uuuh Uuuh Ouuuh Huuh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, venga, nos va a dar al tipo de lonja Joder, no caes Vamos a limpiar esto un momentito Vamos a ir para allá Joder, que tanto hay agachado Vamos a ir para allá Espérate Dice, zombies mojamos sin frenos en los diablos, eso es bueno Venga, ya está, ¿no? Cuatro de cuatro, me lo cago Ah, que son catorce, me cago Yo quiero que eran cuatro, nada más Pues vaya cañal Espera que estén ahí Joder, salta caporón, no salta Venga, salta Ya vaya misión, macuñazo Bien No hay pa allá No hay pa allá No hay pa allá No hay para catar un arfilito Venga, ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Ahora le Bueno, me voy a cambiar la patada, porque vaya tila, vaya tila, vaya misión más pesa, corta rollo, vaya tila, vaya tila, vaya, lata, avance, agarra, golpe en el suelo, carrerilla, golpe en el suelo y en el otro que agritara, quiero al golpe en el suelo, no venga, vas que quede, va que quede la moza de esta hora. Dice, bárralo y despeja el camino para Amanda Esta va a ser en serio Se me han tirado Se me han tirado ¿Dónde está la moza, Ed? Ah, vale ¿De verdad estás atrapada o es otra falsa? Sí, no, mami A lo mejor me he viajado a llevar un poco Pero es que me estás dando el contenido que nos podría hacer famosa durante años Oh, Amanda, ¿será? Y lo encontrar Lo has hecho genial Ahora es imposible que la gente crea que es Spike Y para el próximo vídeo te prometo que te pediré opinión primero El próximo Me está empezando a tocar la guapa Véalo, si es el momento Allí estarás ahí ¿De verdad te has calentado? ¡Hala! ¿Dónde te convició? Mira, veo que te has calentado Vamos a dejarlo por ahí Fijo que puedo salir yo solo Pero si queramos quitarle a todos El premio a toda la carrera de skin Vamos a necesitar un puto parada de cojones Entrega, compromiso, sí Pistola de clavo Y una modificación Vaya mierda Bueno, y lo que hemos subido de nivel, claro Hostia, y el loco más grande es este ¿Dónde está el tío? Ahí está Toma, 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 toma Lo hemos agregado, no ha sido tan difícil Vale, vamos a reparar las armas Antes de salir Que tengamos las armas bien al final El puño americano del nivel 28 Porque no me gusta Pistola de clavo electrificante De 457 Claro, a lo mejor con bienito A ver Si, pues llega a los 500 No tengo, no, no tengo para modificarlo Bueno, vamos a dejar la Inverbech Si necesitamos enfrentar a algún jefe Vale, a ver ¿Qué nos queda de misión secundaria aquí? De Death y la madre de Satan Si busca Death en la base de C, de C Pues venga, vamos a la base de C, de C Podríamos ir con la escopeta, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo que no Por aquí hay un botiquín Y por aquí hay otro Así que ¿Dónde está el otro? Que valdría como Arrancar cabeza ¿Dónde está? nos encontramos a la madre edad lo que no entiendo porque yo creo que ahora tiene que cargar yo creo que esta zona a ver, aquí nos encontramos yo para dos gigantones ahora vea venía venía por mi subvención y esa explosión un poco el origen de ruido no nos vamos a encontrar todos los juegos como humanos ha estado bien, ha estado bien esto no corta el rollo pero nada como que no y la youtuber como que no y la youtuber la youtuber corta el rollo esto no estoy diciendo que la misión la youtuber es una mierda como un camión de grande oye, te has dado cuenta de que en todos los juegos no nos hemos culpado con humanos enemigos barralo a todos hasta que puedas hablar con bonito, bonito hombre, esto sí mola lo de ir aniquilando pero la tontería de enseñarnos a decapitar a no ser que el enemigo final ahí ya va no sé vaya que reventarle la cabeza o algo no sé dice encima un público agradecido de otro de espectáculo que dice me queda alguien habla con Death venga, habla conmigo ¿cómo está usted, señorita de Sidi? dicho por un caballero inglés uy, hola ¿quién eres? también conocido como Lenny Gladdy también conocido como el señor Capullo Ana me pidió que viera si estaba en apuro y se ha quitado creo que puedo fabricar granadas muy malas con lo que hay por aquí no tengo los beneficios entonces lanzas granadas señorita de Chiré pero es una proposición indecente ¿sabes? ya que estás aquí podría unirte a la diversión experimental pastoreando a los zombies hasta el campo de la prueba de hecho que esta gente es más tonta con chispote el juego se pone un poco tonto porque no es comedia ya es estupidad no te he mentido ninguna pero ahorita no tiene vergüenza me pierdo las mujeres peligrosas dónde me pongo que más calzonazos de verdad no traes para el seriedad a ninguna muchacho vale al lado este pero que le voy a caer dice de este problema explosivo pachándolo bien ayudando a ver al lado este no walking there pero tanto el cómic el cómic era una mierda con un camión o sea a partir de la mitad del ah no te voy a caer mal venga tía petarda me he quedado sin balas espérate me he quedado hostia quien está disparando cosas marranas hostia corre corre me derrito vale vale no no la furia feliz felicita a ver por la prueba satisfactoria que pobea toquería de verdad que forma de perder el tiempo más tontorrona a ver venga venga di mira la tortería del año uff casi va de madre pero no ha ido mal ¿verdad? ¿te vas a comprar? ah sí pues mira vine aquí buscando las cuatro cosas que mal me caen los personajes ya encontré dos de ellas el resultado casi me salta un empate pero ¿qué necesitan? ¿qué más necesitan? una de las otras dos cosas vas a pensar que estoy loca pero son tazonos yo pienso que ahora es gilipota hay un zombie raro en la bóveda principal y a ver algunos tienen una especie de pringue extra y de órganos que eh resulta que soy un experto en pringue extra así que no me digan ¿en serio? ostras tenemos que comparar comparar adultos también estaba buscando un poco a mi madre de satán señorita D nos acabamos de clama es que sepas que soy una dama de verdad conversación más gilipota es que llega a unos niveles de estupidez venga es que no pienso ni leerlo no pienso ni venga dime que es lo que necesita la idiota esta busca los informes del intendente donde está relacionada la madre de satán a ver tengo que tengo no pienso ni leer la historia es que muy estúpida lo siento no me apetece es más gilipollazo esto lo podemos haber dejado en la taquilla a ver que tengo por aquí la pistolita como que tengo del dragón rojo tengo munición y de mi escopeta ¿no? utiliza munición diferente no entiendo esto será que viene cargada y a lo mejor lo que viene cargado vale puedo hacer eso a ver que más tengo la pistolita sí pero es que los clavos estos quitan más quitan más que la metrallita a ver que más tengo por aquí pistolita que más tengo por aquí ya está y mi martellito se ha quedado se ha quedado para los rastros vamos a ir con la pistolita no con las pistolas de clavo las dejamos a parar el enemigo más potente se ama de las estupideces de que son cosas muy tontas es una de las cosas que yo más noto cuando hemos pasado una generación a otra de guionistas y escritores porque yo creo que hace 10 años era nuestra generación la que iba haciendo los diálogos pero ahora es que es la generación posterior o sea la siguiente y es que es muy estúpida a ver dice informe provisional del autófago taxonomía destinatario mando y contrato de emergencia bla bla la noticia de la infección parece estar causada por un microorganismo similar a un virus a pesar de mostrar mecanismos invasivos de manipulación celular conocido en virología no se trata de un virus también muestra una organización propia en ruedas familiares para la micología pero no es un onco la modificación del comportamiento del huésped parece ser un componente importante de su ciclo vital que convierte al huésped en un potente vector de infección debido a esta huella taxonómica única denominaremos nanoide al micro organismo autófago y colonia de nanoide o sea la infección colectiva de un huésped cada nanoide tiene una única apside tetraedrica 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 es que la mente diferente cada nanoide bueno dos colas alfa bueno en serio ¿dónde estoy leyendo esta puta mierda? no sé si viene algo pero ¿dónde está almacenada la madre de esa edad? para las pistolitas esta no por este que se me gusta y yo gastando tiempo de mi vida leyendo esa mierda Krawal haz lo mismo que tú leyendo tus casos los casos que llegan a tus manos diciendo por esta mierda tengo yo que he vendido mi alma por esta mierda he vendido mi alma con personas no lo que hace Krawal es útil lo que estoy diciendo ahora yo a su pronto o sea amor espérate hay algo para cortar la letra ahí hay una nota o algo hay un fusión fusible o algo parece un a ver como corto yo la letra la letra no veo fusible fusible que bien disparo ¿no? yo creo que están allí al fondo tengo que ir al fondo a ver aquí voy a poner otro para la biblioteca informe a paso paso a ver paso a ver a ver si podemos cortar la lube a ver el ansia el ansia el puro ansia dile a def que estoy en la propiedad de feo que no está funcionada no 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 matarlo rápido y que fuesen socialista o comunista yo no quiero que sufran son servidores de de la patria de estados unidos buena gente tienen buen corazón o sea otra cosa que a lo mejor se equivoquen de bando pero por aquí tengo que ir dice de la def que están en la móvil de ACF donde están nacenando la madre tengo que volver para que leche me voy a tirar por aquí vamos a volver por donde hemos venido se me la abrir a ver por el que hemos entrado claro por aquí hemos entrado que está que es el segundo que como en la película esta de la viada que lleva al protagonista como se llama el personaje Brooks era algo de Brooks ¿dónde está la tipa racaeta? forma de hacerme la vuelta como un tuto Howard Howard Hughes Howard Hughes ese el de la película de los aviones y dice nuestra familia nuestra familia socialista y lo dicen así como si fuese algo bueno ¿sabes? el desconocimiento brutal no tengo ni puta idea de lo que se ha la situación como si fuese algo inocente o como como la idea del progresismo que se entrega esa idea de mugre con mugre pura no ella no dijo que fuera o sea en la película quiero decir luego la realidad podría ser lo que ella quisiera pero es que también los multimillonarios puedan ser los que ellos quieran lo pueden permitir espérate y esto ¿dónde va? me ha dado la vuelta o algo el socialismo es la perversión de buena idea idea de buenos sentimientos es la perversión como la propia de buenos sentimientos para el mal absoluto aquí hay alguien ¿no? ¿qué tengo yo para luchar con esta gentuza? a ver vamos a sacar la copita y a mí la gracia que me hacen es que ellos van enarbolando el tema del fácil ¿no? cuando ellos son los creadores auténticos del fácil de cualquier cosa totalitaria increíble y tanto pero eso es para y claro ellos juegan con el analfabetismo o sea funciona por sobre todo el tema de que ellos no quieren que la gente sea no sepa leer sino que ellos quieren que lean lo suyo y lo demás se queme en el infierno en el infierno ah tú dices eso bueno bueno eso ya es una cosa personal de cada uno porque es que también es cierto una cosa tú lo has pensado alguna vez de que haciendo cosas que te gustan que no te que no te cuesta apenas esfuerzo que realmente te hacen multimillonario y en realidad cuando miran atrás cuando ves el abasijo de cientos de millones que tienen algunos artistas de cine o de harta entre comillas liberal o bueno no o sea es que lo piensas y dices tú es que contra por ejemplo Leonardo DiCaprio tú crees que realmente aparte de algún papel que ha hecho que dices tú ahí se ha forzado el hombre se ha adelgazado se ha puesto fuerte pero que en realidad no cuesta un trabajo mental de obligarse que es lo que quiere que esto dice matarla a todo eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero matarla a todo venga vamos a usar esto que tengo ahora que eléctrico es que igual no come los mates ¿no? no empezamos con las tortas ¿dónde está el que grita? pero ya está de una parte en esto la pitución se ha materializado vamos a recoger todos los órganos que podamos oh no oh no that bad thing and getting up from that no sir yo who ordered the stonebox badass for here cause your order is hot and ready a ver yo no estoy hablando estoy hablando de ciertos casos los casos que tú me estás hablando de dices tú por su esfuerzo pero casi es mucha casualidad de que se tienda ¿no? a 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 un principio bondadosa o que están de moda ¿no? pero sobre todo son de gente que realmente que 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 pueden ser multiviral caramba es que yo no digo que no se lo merezcan ni mucho menos por su esfuerzo un actor también se esfuerza y también hace hace su trabajo y produce porque yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que si lo produces pues tú que te lo ganas es como la discusión de los futbolistas ¿por qué ganan tanto? si lo producen no, no pero es que también eso es un error el asociar el el egoísmo o o la falsa apariencia con una ideología ¿no? que dice esto es que es el socialista pero no es auténtico socialismo no es el auténtico socialismo no, el auténtico socialismo es basura ¿vale? si es simple el auténtico comunismo es basura es totalitarismo eliminar al individuo expropiar eh derechos que vienen con el nacimiento o sea este es un error suele ser un error el asociar el mal la mala aplicación ¿no? no son socialistas de verdad no, no visual socialismo la hipocresía exactamente pensaba que la madre la ha contestado mira me ha ayudado mucho de todos los podcasts así que yo te voy a ayudar a ti a la que me da no sé no me enteras lo que me va a dar pero era más importante de la locura he encontrado el código y no sé qué no es jodana te vas a olvidar del cofre misterioso del apocalipsis pensaba que ibas a planear toda una operación bueno te lo has ganado de sobra creo que te gustará lo que encuentres he robado un scope para mandarte el lugar genial ha sido un placer que gofre pero gracias de nuevo ha sido la hostia y monseñor cabrone hace multipolar el foro con un movimiento sexy de cadera y un guiño a la cámara me han dado una modificación superior de nivel superior y p de misiones y el cofre ya que estamos vamos a acabar las tomas final del camino y donde está lo del cofre tengo que buscar un scope y preguntarle debe acabar alguno por aquí que no es una misión no veo aquí la misión a ver si no historia según esto ya el escondite de yo ha encontrado un teléfono desechado el personal de la tienda de yo especulaba con la asistencia de un escondite de emergencia cerca de Venice Beach lo hacemos ahora lo de jamal también lo vamos a hacer vamos a hacer todo esto parecen misiones regular sé que las principales las tenemos casi acababan y el cofre a ver si está por aquí el cofre pero no veo ningún cofre por aquí bueno vamos a la transcripción vamos a la transcripción la madre la madre a ver dice que vamos a necesitar ese cofre misterioso que importe muchas cosas que vamos a necesitar tiempo y neuronas cajita misteriosa de apocalipsis cajita ole ole puta madre anda que te den en fin tenemos que encontrar un cofre de alta seguridad cerrado con un código en una sala de comunicaciones con vista al exterior después del hotel el hotel serling debería abrirse el código google 30 y este cofre donde está guarda crowe yo esto no me acuerdo a ver dice como sabe que tiene cosas chulas que dice el mismísimo tesar era en el hotel serling no no yo no sé dónde le eche estará el cofre yo no me acuerdo y aquí no me aparece ningún indicativo ni nada parecido vamos aquí no dónde le eche estará el cofre es que no me acuerdo dónde estaba el cofre a lo mejor me dicen algo ahora no me da ninguna me dice que me han dado el código con el código puedo abrirlo pero no no me han dado ninguna pista háblame que al principio a ver si puedo hacer algún teje de maneje que me han dado un modificador para mirad aquí hay vamos a poner modificador nuevo elito no puedo ya no ya no tengo ya no tengo más piezas si es que tengo muy pocas piezas a ver dice la última pista que me dan vamos a necesitar que vamos a necesitar para el cofre misterio si que importa hay mucho que sacar vamos a necesitar tiempo neuronas para planificar no 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 hace falta que está dice está en el en el lotus billet mile de oceans aven aven sí como sabes que esta cajita tiene cosas chulas ah vale ya sabemos de que no estaba hablando contigo y no no estaba atento lo han dicho está en oceans aven ocean aven porque se ha empaquetado solo que vale y manda el código y tengo el código ya pues vámonos vamos a ir a oceans al lotus no se que ahora cuando lleguemos allí mirad vamos al prestito vamos al plano de manera creo que tengo misiones secundarias tengo misiones secundarias o desaparecidos no desaparecidos esto en venís está mal no sé vale vale vamos vamos a por la cajita esta que me la han dado no la cajita a ver que hay vamos a por la cajita Madre mía, somos los terminales a la zombi, eh. Vámonos. ¿Dónde estoy? Río Tartú. Porro tantísimo, tan fuerte que... No sé dónde estoy. Vamos a andar. Pagó. Pagó. Vámonos. 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 Bueno, ahora vamos. ¡Hostia! No llegué. Lógicamente. ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que ir a Ocean's Avenue. ¡Coñado! ¿Qué pasa? ¿Por qué no salta? No llega el tío, ¿no? Que ha saltado de una puta vez. que no me hace ni caso voy a venderle a este cosita vamos a venderle chorradica a mi el puño este no me gustará a ver, yo he cogido chorradas y esto también se lo voy a cortar, se lo voy a vender bueno, por si a moscas la vamos a dejar en la taquilla ya no te necesito tanta parte vamos a ir dejando cosas en la taquilla que no necesito ahora mismo tampoco venderlo todo al final a lo mejor podemos desmontarlo y montar otra arma o modificación vale, objetos sin reclamar acá tenemos esto no me ha dado ni por mirar esto inventario lleno esta palanquita tiene muy una pinta no, no me la voy a quedar esta metralleta sin modificaciones es más potente que la mía con modificación vale tía, esta carabina tan bonica yo creo que esta tiene cuatro este tiene más hueco, no son los mismos con lo que está modificado vale, pues la vamos a mandar vale, pues si aquí había armas guays vale, vamos a mandar vale, vamos a mandar vamos a mandar vamos a mandar vamos a mandar la carabineta esta la banda esta metralleta esta modificada a tope y tiene menos potencia que esta que más tengo por aquí carabina de ráfaga 415 sin modificar y aquí tengo la otra donde está la otra otra carabina no tenía yo otra esa es la que tengo yo no tengo nada repetido y la palanca esta tiene buena pinta y tú no venderás una pistola de clavos más buena, no? con esta carabina con esta carabina lo que pasa es que viene ya modificada la pistolita, no? pistola perjudicial la naranjita ¿cuánto vale? 18 tengo de sobra me voy a comprar por esta por esta le vendo la que yo tenía yo es la que tengo esta esta pistola ya está y a ver qué chorraditas tiene cartucho necesito para los coperos clavo también a ver a ver y elementos de estos retazos es lo que yo no hacía así vamos a comprar de todo yo creo que de esto me tengo de sobra pero bueno no 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 tengo que inventar la llena a ver vamos a hacer modificaciones vamos a hacer modificaciones a ver la palanca si es que me tiro más rato haciendo aquí de mecánico torneros de MacGyver realmente lo estoy jugando a ver esto va a pasar de los 500 debería 44 84 no tengo que lo que me falta es todo adhesivo me voy a quedar por poco bien mi palanquita esto, ah mire, faltan un modificador de la pistola de clavos pero bueno, esta es una maravilla peligro, agapea un zombie que tiene un efecto de estado, provoca una explosión energética o enérgica 484 cada clavo hace eso a ver que más hay por aquí guay con este pico prometedoros, pero se va a quedar como igual que este lo modificamos y gastamos cositas tengo ratazos, siempre me falta un ratazo vamos a ver si podemos fabricar moricio y no tenemos la receta de de los cartuchos de escopeta bueno pues ya estamos preparados, vamos a recolocar bien las cositas en la mochila palanquita vamos a reservar los clavos, parece que es lo mejor de mi inventario vamos a poner la escopeta que por cierto tengo que vender el dragón rojo vamos a vender el dragón rojo o mejor, en vez de venderlo, lo vamos a guardar en la taquilla vamos a ir guardando armas por si en una segunda vuelta necesitamos hasta armas yo no sé yo si hay una partida perdón, pasa la única persona tan exageradamente divertida muy divertido no era este arma estaba ahí este arma apareció aquí o esta banda si que tengo mi carabina cuanto tiene 415 y no modificador y este y esta carabina es que este tiene este tiene potencial tiene 4 huecos pero este ya está modificado o vale, levantamos la carabina que tenemos o compramos ese no lo sale tan caro a ver, puedo comprarle algo ahora que tengo espacio bueno, venga pues nos vamos ya de viaje o sea, nos vamos a por la cajada que tiene la caja es que esto de la o sea follow por ejemplo follow track tú leías documentos y te decían pues por esta zona y no sé qué pero no era una misión sino que te daban el dato ya que abajo con el dato iban al pueblo yo había leído algo ahora te iban metiendo en la historia cada vez más pero bueno vamos a hacer suelta a hacer dos misiones venga, vamonos para y eso estaba muy bien porque es un diseño de niveles pero aparte tiene que ver con el argumento con la historia pero hay millones hay cientos de juegos que seguían la estructura vamos a mirar en el pueblo andanuncio por si se me ha olvidado algo no estaba aquí no hay nada no hay nada ya lo cojo ah mira había otro otra misión para el capón solitario seguro que terminará con un desenlace feliz para Pablo a ver ¿qué es esto? va a encontrar no me ha dado tiempo a abrirlo a ver Pablo Pablo a Pablo Iglesias pobre es Pablo se les jodan a ellos y a su estúpido plan te veo inquieto Jimmy ¿te puedo ayudar? unos cuantos acaban de salir de la hotel con la mitad de esta comida y encima han trucado la alarma de incendio vienen el paseo del encargado con el que se desactiva vale lo normal es que estés inquieto ¿damos alguna pista? voy a algo sobre el callejón junto al Vinka tienes que encontrarlo yo yo iré por Ava quizás pueda antes de que anuncie nuestra ubicación yo voy a perseguir a esos ladrones no hablemos vamos a hacer esta misión pero vamos a buscar el rollo de esta vamos a ver si tiene cosas guays dragón rojo 471 y la que yo tengo 468 todo mejor ¿no? esta es mejor vamos a vender nuestra copita ecupita vamos a vender la ecupita ecupita y la vamos a modificar tiene otra llama ah pues no me da cuenta el tema de esa llama ¿dónde está la ecupita? ecu ¿dónde está la ecupita? lo voy a comprar no la veo decimos perdido no la veo será que no dar la opción de y yo paso de la modificación superior claro será que tiene alguna modificación aunque yo creo que estaba vacía esto que es golpe de precisión bueno lo pillo ¿cuántos botiquines tengo? tengo cuatro no tengo espacio ¿no? después sí siempre es bueno comprar municía espérate y cartuchos todos los cartuchos no puedo tengo el máximo de cartuchos espérate un segundo yo creo que puedo comprar más cartuchos ¿dónde está mi escopeta ecológica? aquí está ya está al máximo está cargada al máximo a ver si podemos modificarlo un poco es que me tiro más rato aquí que jugando ya tenía la modificación vale bueno solita rusa con poca munición en el cargador recibe aumento de daño bueno pues vale bueno aumenta un poco el daño ¿no? que sea más que los clavos aumenta el daño lo tengo lo tengo para hacer modificación bueno ya es más potente que la otra no voy a gastar piezas no quiero gastar piezas vale pues a ver esto tiene alguna misión o algo es verdad que modelo femenino va poco atrás la habrán hecha si algo se ha hecho mira que hay algo ¿no? esto que es una misión pues aquí todo de tarea a partir de ahora todo el mundo va a arrimar el hombro no importa no importa no importa no importa o sea en serio no no te voy a enterar en ningún vale tiene algo algo para mí vale mira aquí hay otra chorra no no hay nada bueno pues vamos a Lotus Lotus Mian B-Ware Mian B-Ware no hay que hay algo interesante para mí me podíamos haber ahorrado un botiquín hay algo más por aquí que yo haya recogido fuerte de recepción Shedling se quiere la llave de recepción pues habrá que estar atento a los a los zombies eso también está chulo lo de no es que sea una cosa no lo han incluido pero está guay que le den personalidad a los zombies así a las personas humanas y que tengan cosas interesantes a ver un momento antes de saltar a la palestra vamos a mirar el mapa donde le eche está la zona de main como es oceans aventure par escope ay tenemos que buscar a un escope no no hace falta silicon donde estaba la caja si creo que estaba a lo mejor en el apartamento podría estar aquí a mirar a ver si me indica lo de las puertas zonas aplastadoras caja fuerte en cuanto encuentre al zombie con la llave el botín será tuyo algo más que la placa vale ahí están los de la misión donde está yo pensé el cort habrá que buscarlo a ojo no con la pinta yo digo lo del diseño que es como de la generación ontario se mente porque si fuese de esta generación yo creo aunque no hubiesen hecho unos mapas tan pequeñitos de unas zonas tan cortas lo del diseño que no hubiese de una niña que no hubiese que no hubiese Este hombre ha disparado mal. Es inmune. La cabeza de ese hombre es inmune. Ya, ojalá pronto me den la receta de los cartuchos. Porque mola mucho que conecte el juego con los cartuchitos. ¿Dónde está el zombie? No había un zombie ahí. Estaba recargando. No sé dónde está. Tengo que buscar el Lotus. Lotus Build. Un momento. Lotus Build en una tienda. Vamos a buscar. ¿Esto qué es? ¿Qué pone? Lotus Build. ¿Es una tienda de aquí? Sí, leímos. Sí, sí, sí. Lotus Build, aquí hay. Compra. Esta es la caja. No me acordaba yo. No, no, no. No, no. Ah, que sí. No, el centro comercial del Lotus Build. No era... Estaba ya confundido. Entonces, arriba. Entonces, yo creo que tiene que ser esta, ¿no? ¿Era esta? Es que tampoco se... La caja esa especialista... Yo no sé por dónde, pues. Para aquí. Vale, se acabó lo que se daba. ¿Esta caja es, no? ¿Era esta? Me tienen que dar algo especial, porque... Si me la dan como si fuese... Por un paño. Tendrá que ser algo super bueno, ¿no? Pues yo no me acuerdo las cajas de la poca tíxica. Era esta. Me la marcan aquí, pero... Espérate. ¿Qué es la misión? En el mapa no me dice nada de la caja del apocalipsis, pero... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer una de estas cajas. A ver. Dicen mapa de viaje rápido. Caja fuerte. En cuanto a cuatro zombies... O sea, vamos a... Que solamente pone eso, ¿eh? Lo de... Lo de nuevo pueda. no pone más indicativos dice en fin tenemos que encontrar un cofre de alta seguridad cerrado con un código en una sala de comunicaciones con vista al exterior y que no queda lejos del hotel shirling en el centro comercial donde acabaron acamparon debería abrirse con el código blablabla vale tiene que ser yo creo que tiene esa segunda planta pero aquí que yo sepa no hay vamos a buscarlo vamos a buscarlo a ver que le echa ah ya se donde es ya se donde es creo que ya se donde esta ya se donde podría ser ah 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 Espérate, que no me fío un pelo, a ese tío todo eso. Madre, este a medida que vamos avanzando en el juego, acaba de haber pegado en su asma. Ah, por aquí hay agua o algo parecido. No, no veo agua. Pues yo no veo aquí ninguna caja. Será una de estas. Es que por aquí no veo ninguna caja en su momento. Vamos arriba, sí, sí. Aunque también podríamos probar las tiendecillas, a ver si hay alguna abierta. Esta, por ejemplo, tiene que estar. Alta raza, es que es una pena, eh. Por aquí tampoco podemos ir. Vamos arriba, vamos arriba. Ya la mía ha roto. Está descansando. A ver si está aquí la caja, pero... Tiene que ser una de estas plantas. A ver, comunicaciones. Esta, maleta reforzada, no, no sé. Esta, no, caja de la apocalipsis. Ahora es que suelta ella. Lo cual es... Esto como se usaba... Ah, veamos a echar la invitación. Podríamos modificarlo dónde está. Lo que más da. ¿Lo puedo usar? Tridente, 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 no veo. Diente de tiburón. Es esto lo que he cogido. Si, está ahí, no. Yo, yo he entendido tridente. pues sí que este arma está bien tampoco para tanto porque el piquito también lo hace bien lo que pasa es que esto no está modificado vamos a modificarla también la patente realmente no es que me dé mucha ventaja aunque ya tengo un par de espadas con nombres simulones la de esta vez aunque yo creo que la de esta vez voy a modificar la data y si no tengo piezas algo algo he cogido si no lo puedo modificar compro piezas ahora vale vamos a comprar piezas a ver si puedo comprar hasta lo que pueda ya que no me dejan salir con tantas chorritas de hasta fusibles ya no puedo comprar más que tengo un límite para cada ingrediente y para los retazos también tengo límite o sea puedo llevar cuántas son son 48 son 12 armas no 788 armas encima pero además parte que en una mochila imaginaria llevo me parece que son muchos armas más ¿me explicas tú ese rollo o qué? ¿no puedo llevar más ingredientes? bueno algo le podré meter esto dice infligen más daño por supuesto lo quiero 498 pues no es para tanto eh vale ya no podemos vámonos 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 vamos a hacer la misión y no me quedan las misiones de la primera parte de valer, digo de de la zona de los diablos este ya, carajo pues vaya, en vez de hacerme dar la vuelta y buscar esa caja, me lo podrían dar como premio ahora los electrifico sí o sí van por aquí los ladrones, van a la oficina es modificada eh, no, el arma van por aquí, no a la derecha, a la derecha quitará la furia, la furia del infierno vale, las ladranas están de aquí corre, 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 dónde están las ladranas tiene que estar por aquí, ¿no? ah, tengo lo de Pablo activado espérate, vamos a acabar lo de las... los ladranas van a la oficina ahí está ya decía, yo digo yo, si estaba aquí la ladrona es rosa y el tío es de rosa, lo ha matado de a 20 veces pobrecito el tío de rosa no os lo estigmatizáis si te rosa es nada de mariquita pues es de mariquita ponerse a rosa de hecho no hay nada ya de mariquita todo, todo es de mariquita voy a pegar un palito con esta gente si bien no quiero hablar de las ladranas, busca pistas ahora mismo voy a estar aquí buscando pistas ahora mismo ah va, busco pistas no he dejado nada por aquí, ¿no? ningún documento raro uno de esos flotantes, venga ah, pues que me salgo de la zona, ¿no? vale, habrá que buscar la basura, ¿no? tampoco las cajas hay que destrozar las cajas y forma de hacerme perder el tipo a las que dan más cajas ah, mira aquí esto parece personal esto parece personal cabeza de... cabeza de... lo digo o sea, la otra y esto no parecía ya está, ¿no? dirígete al Megapark para pillar al ladrón superviviente a ver, ¿dónde está rollo ese? doctor de la serie de televisión de Batke me ha protagonizado por... nos vemos allí, cabrón cabrón grabateado sobre el Megapark de Oceans Avenue a ver, ¿me lo marca o tengo que...? si me lo marca pues vámonos y estos zombies mágicos que son de Hogwarts son zombi ateo son zombi ateo de la magia del Chaos aparecen ahí de repente... porque sí toma, zombi mágico creen la magia no creen en Jesucristo lo creen en la magia en la magia... de... de... de Capadona toma muy bien a ver, ¿dónde está el Megapark este? te he visto hola Megapark donde Jimmy se debe caminar a su hogar a su hogar que es me he quedado ahí... que fue eso somos invencibles ya ah... adentro, ¿no? pero... por aquí fuera que hay... qué ridículo tener que ganar eso, faltar de pegar la patadita y quedarte un centímetro vale, esto es aquí fuera, no era dentro de aquí mira por aquí, hay que buscar más los zombies aparecen del suelo, el cemento, el purito pimiento, dale, salen del purito pimiento en verdad es una buena foto, la luz es buena, sale con pelazo sigue la pista, le he conseguido la pista, ¿no? hay que buscar más yo venga ya, respira, exagerado hay algo ahí, ¿no? ah, arriba ¿qué tal, acá? no sé lo que ha dicho ¿qué más? ¿me quedan más pistas de esto? ¿subirán? ¿no suben? ah, sí hostia, ¿me han matado? no, no vete, hay algo ahí porque va explotado vale vale me queda algo más que buscar por aquí hay algo más por aquí que no ahora mira, auto ¿qué forma? eh, aquí hay algo dentro, ¿no? dice, se abre por el otro lado vale, hay que entrar puedo cortar el fusil lo que me lleva hoy no, 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 no que abierto tesoro o prueba de fondo yo hago estas cositas vale, guay, guay hombre, si hubiese por aquí una mesa hay uno escupiendo suelta ya lo que sea una pistola, hay moradita una pistola morada a ver la pistola morada no nos ha dado tiempo ni a estrenar la que he comprado a ver, esta 430 la otra que yo he modificado no se cual he cogido la más bonita son igual solo que una tiene más potencial que otra esta la tendremos a ver donde está mi mi pistola morada la ha vendido vamos a seguir con esto ya no, no he estrenado 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 sigues ya no esto que es una misión secundaria no me trata la pinta arriba por eso para subirte encima de la como lo ha dejado ahora si no me hace falta algo por aquí dice era un puto falso la verdad es importante con tu palabrería existe todos esos planes con nosotros y echar esta mierda a reo si yo estuviera al cargo haría las cosas de otra manera no sé dónde guardamos las provisiones activar la alarma es pan comita pero cuando llega el momento de dar el paso y hacerlo en realidad no tener huevos en serio te dan pena esos idiotas en serio nos quieres amenazar después de todo lo que hemos pasado parece que el montar que conocíamos es solo un papel no te puedes salir de personajes aunque las cámaras no estén grabando no cabrón aún tenemos el pase de la alarma gilipollas nos vemos en el burger 66 si lo quieres recuperar si aparece es que no me interesa es que no me interesa estaba mentido en esto no es cierto solo estábamos hablando no nos ha gustado como reo bien llevaban las cosas yo tengo tiempo y no me interesa porque 66 más cercanos donde están subiendo la caja de atrás en la plaza era parte del plan parte del plan arreglo el desastre de jimmy luego hablamos jimmy jimmy walker jimmy walker en realidad quería esto maravilla está muerto ¿no? ah no ahora sí es la plaza donde están las aplastadoras están todas muertas el pase debe de andar por aquí ahí está el pase eso cae no, no, no qué mierda no espérate esto tiene que tener más valor que alguna chota que tenga aquí señor stre casales ya que lo desmonto AK dejarla dejarla que si Reid vale eso que bí despenso volamos ah reseña mi chompi встрет wo en sup ah o oh r r ¡Suscríbete! Bueno, a veces me lo he cargado ya. Resulta algo guay, ¿no? Hacha de bomberos moradita. Fíjate, a ver, es que lo que tengo por aquí... Creo que tenía otra cacota por ahí. Ya no tengo más cacotas. Bueno, lo dejamos ahí ya. Mira, lo llevé. Esta si no ve gente que explota. En el mal siguen buscando. Hostia, me quitan cada vez que me cargo una de esas. A ver. Ah, que no he llegado todavía al Burgan, ¿no? Creo que es por aquí, por donde quiero. Un Burgan. Burgan 67, varía. Ah, que está aquí, está aquí. Trailer de bache. Vale, paso, paso. Vale, tenemos que dar cuenta con Marcia. He cogido... Por lo visto, he cogido la tarjeta, pero bueno. Y tu leyenda no significa mierda. No tengo que dar cuenta conmigo ahora mismo. No tengo que dar cuenta conmigo ahora mismo. Es tu gran plan. Hazlo. Y si, pero yo me voy a hacer un bache. No tengo que dar cuenta conmigo. No tengo que dar cuenta conmigo. No tengo que dar cuenta conmigo. Bueno, aquí creo que también había una casa fuerte o algo Bueno, vamos a terminar la misión Y ya si hace falta, que yo creo que no Supervariante o supervivientes No sé si está mal trago fío o qué ¡Suscríbete al canal! 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 Pero estas son las que estaban arriba No hay nada por aquí, ¿te lo ha pasado? Ha explotado algo La arma esta está la matea de regular ¿Alguien más? Vale, vamos a preparar otro arma, que no quiero quedarme en medio de la furia Ni entonces Vale, vamos a ver A ver, a la la pudiera reparar, ¿no? Ah, vale, que no hay que pelear con él Eh, no, vamos a perdonar la vellida Ah, me queda un modificador No tengo ratazos, siempre necesito ratar Vamos a ir guardando armas Que no necesitemos A ver, escopeta Esto, la vamos a ver Esto, la vamos a ver Esto, la vamos a ver Pistolica, esta, la vamos a ver Ponemos la escopeta Vamos a fabricar, ¿por qué leche voy a comprar? A ver si puedo comprar Vamos a comprar botiquines Si, este arma Cada vez me dan arma mejor Cuchillo militar cortante Quiero Rojo 86 A mi dragón rojo A mi dragón rojo ¿Dónde está mi dragón rojo? ¿Dónde está mi dragón rojo? ¿Me he dejado? ¿Dónde está mi dragón rojo? No lo tengo No puedo venderla La tema no se puede gastar Bueno vamos a comprar cartuchado No tengo No puedo Metarelo lleno Espérate, vamos a recargarlo no puedo recargarla dentro de mí bueno, venga, ya está vamos al lío a ver, Jimmy ¿qué hemos conseguido con esto? debería haberme ido con ella en vez de intentar ayudarlo ya estarías muerto lo único que tenías que hacer era hablar con eso lo habremos cortado de raíz ahora es de que ha dado un paso al frente debería, debería ir a por comida vamos a necesitarla en otra misión a ver, Jimmy buscará un paso al frente no un paso hacia la tumba llévate a Denise tienes que mantener a todos con vida sí, sí, es cierto pero vamos, soy Jimmy Montana no puedo, gracias tontería tontería aunque esto es menos tontería que lo que hemos hecho antes 3.000 puntos más pistola implacable superior que chilli no todo no no estaba